Buenos días, buenas tardes, buenas tardes amigos, apenas pasó a ser tarde, buenas tardes como estamos, vamos a desayunar, a merendar, a quemar, que te sacaran un churro, mereces? Que mal y ahorita me he asustado. Saludos a todos en general, mis amigos, saludos a todos. Malditos sábados. Adiós. mi amor se me van de chilaquiles no a mi pues las tortillas vamos a comer unos chilaquiles con cebolla y al rato de la tarde estaré trayendo un bolillo para hacer unas unas guajolotas un bolillo con chilaquiles así le dicen unas guajolotas es cuando comes y luego también comes con un tamala adentro unas guajolotas así es amigos ¿con el cebolla no? si ¿qué irán a hacer hoy amigos? ¿que esto lo es? ¿lo donamos o...? ¿es con ingresos? ¿eh? ¿no? ¿qué irá a hacer hoy de su sábado amigos? ¿dónde van a girarla? acabo de parar José mire tu teléfono José tu llamada ¿cómo es? Anzorri José ando bien dormido todavía ¿no puede? ¿no puede? lo voy a hacer ¿quieres que le eche todos los contidos? ¿por qué te llamamos? ¿no? 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 Anzorri José ando bien dormido saludos para la familia Chávez y gracias a... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la de Tijuana? ¿con esa no se llama? ¿o Carmen Solía? ¿mónica Solía? ¿mónica Solía? gracias por preocuparte por mi esposa y pues ya no va a ir a sacarle sangre dicen que a ella le sacaron sangre y la... que se le... que todavía le dijeron ay disculpe se nos perdió eso de sacarle sangre dice que no es bueno yo sé que no es bueno porque yo cuando voy me sacan de a cuatro pero ¿cómo se necesita para llenar los comitos? se van a llenar como cuatro comitos y luego hice un tiradero la... 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 la enfermera no tapó bien la de esta cuando se metió la de esta para jalar la de esta no la tapó y todo se hizo un chorreadero en el piso y... y en la cama no me cansé no me cansé ¿no? yo me cansé no me cansé no me cansé les digo que ya no quedo bien de mi mano amigos ya de mi mano ya me sirve así me cansé a mí bien pronto cuídense amigos de cualquier accidente no me cansé no me cansé no me cansé de tequila ahí van a sirve a limpiar de 200 saludo para todos los de... saludos para todos los de... allá del pueblo de... 12 de octubre 13 14 los toros 13 saluditos para los vecinos que están por ahí conectados en el canal de Marta García y bajo por el checuaro miren si ahora sí voy a a desayunarme una gelatina ¿quieren si andaré dormido? me la iba a comer con un tenedor no te digo voy a echarle poquito rompope ¿por qué? fíjate si todavía está aquí ya va bien el chilito María comadre mire ya me voy a acabar su rompope vamos a beber como este bueno más tenemos la granja allá afuera el que no sea de nosotros a nosotros nos despiertan los gallos Se lo pasan, cante, cante a todas horas. Que no son los gallos, son los gallinos, mira. Aprovechito. Huevito estrellado con la chilaquil. Tomamos con el agua, le revolví agua, porque no me gusta estas dulces. No me gusta que sea pocuito. Salude, salude niño. Saludos para todos. Papi, me puedes dar una gelatina de nuestro barrio. Hombre, ¿cuántas geladas? Y vamos a empezar a hacer. Vamos, dejo el mosco. Ya está aquí el chilito. Para los chilaquiles. Ahora los voy a dejar caer aquí. Aquí los guardo. Que se aguarden. Ahora vamos a hacerlos más aguaditos. Y aquí tengo ya las tortillas doraditas que doy hace rato. Que no duele. No duele mucho, solo. ¿Cómo te empondrá el lupillo? Saludos a lupillos. Tu familia. Que andamos cocinando. No creo que ahora sí andan en frega lupillos trabajando, porque no, no se conectado. Ya no me manda mensajes. Ahí está sentido el señor. Ya lo limpillo. Ahora sí. Ahora sí. Como quiera todo va para adentro. Hola amigos. Ya sí que ya anda la, la, la tripa suelta. Ya se anda comiendo la otra más gruesa. Pues yo voy a traer el queso, porque yo dije, no, pues el señor ya se fue a dormir otra vez. Ya no se va a parar ahorita. 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 ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hacer un cafecito amigos. Un cafecito. Un café con don Pope. A ver qué sabe. Y al rato voy a ir a buscar mi café. El de canela. Sí. Yo no lo vi ahorita en la tierra que fue. No lo vi. O sea, yo no me acuerdo de donde lo compraba, ¿no? Sí. Este lo voy a buscar. Es que miré otro. Miré otro, pero no... Es pura... Es diferente. ¿Diferente? Sí. Mejor dije, no. Me voy a esperar a comprarlo allá. En mi tierra. En mi tierra natal. Ahí va a mandar tío. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos a comer unos chilaquilitos. A ver qué como. ¿Qué? A ver. Déjame por ver. ¿Qué es eso? No está. Ya les apague. Ya. Ya con el salto. Ya con eso. No te voy a calentar nada más el aceite. Ya se va a quemar. ¿Quieres café? Tenle un poquito. Un poquito, mi amor. Ay, disculpe. Me da el huevo estrenadito. ¡Oh, tinga! Milen. Milen. Milen si tenga. Provechito, cuanto tenga, mi ney. Como te va cuando tenga, mi ney. Y que chille la cazuela Ahora nomás Un huevito Un huevito ¿No quieres cocida de la llana o...? ¿Cocida? No sé cómo me hace que tenga Estos son los medios que han tocado Que lindo medio Amigo viejo del Roró Amigo viejo del Roró ¿Cómo andamos? Amigo cazuela 719 Miren Algo bien Un cafecito Y unos chilaquiles A ver si ven los huevitos Los huevitos no se ven Vamos a echar más para allá ¿Se ven los huevitos, amigos? Ahí están, ahora sí Ahora sí se ven los huevitos estrellados ¡Mmmmm! ¡Maravilloso! Un saludo para todititos en general, mis camaradas Ahora sí se ven los huevitos Listo ¡Mmm! ¡Está listo! ¡Mmm! ¡Vámonos a comer! ¡Miren, amigos! ¡Qué delicia! De chilaquiles ¿Se los echa encima o los cocinan? Vamos a ir a un ladito Vamos a echarle A un ladito Ahí está Miren nomás ¿Cómo te pondrás, Lupillos? Mira, Alex Alex Cortés, mira Ay, ya, yo estoy con tu pintura Ahí enseña, a ver Yo quiero un pintura ¿Eh? Yo, eh, enseña de ayer Y de ahí para que quita ¿Dónde hay que ir para que se ve? ¿Dónde hay un lado de tu almohada? Aquí, ¿puedo? Por servirle mis platillos Felicidades a la hija del compadre Martín Carrillo Hoy en su quinceañera Que se la pase bien Que salga todo bien La solita Y el cumpleaños Y el cumpleaños Compadre Y su cumpleaños, compadre Feliz cumpleaños, compadre Martín Carrillo Lo sentimos mucho Mire, no fuimos Mire, mi platito Ah, y algo No más Para empezar la dieta ¿Te sentimos mucho, compadre? ¿Se sentimos? No No se sentimos La receta canta La receta también no me hizo daño Nada de mal a nuestro trabajo Ok Ya no Ya no tomo crema ya Porque ya Si ando mal a la panza Comiendo leche Así es amigos Felicidades a Marten Carrillo El viejones aventuras Así es que se la pasen al máximo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday quinceañera Y cumpleañero Happy birthday to you Aquí está mi plato Mi chilaquiles Mi chilaquiles con mi Huevito estrellado Encima Déjame ponerlo ya Mmm Ahí vamos ¿Cómo te iba a decir? Depende del movimiento Te iba a decir más chile amor Pero no hombre Nomás le eché dos Dos de esto Bueno Sabroso Pero bueno Sabroso como me gusta Ya, dale ¿Puedes mirar? ¿Y ya tienes? Ya Disculpen nada En la casa un cochinero No pasa nada Es casa Chilaquilitos con mi huevito estrellado Es que no es de cochinero No es casa No es de cochinero No es de cochinero No es de cochinero No es de cochinero Desayuno Sí, no es de cochinero No es de cochinero Sí, muy bueno Sí tenemos crema Pero no, casi no No sumo mucho de crema No sumo mucho de crema caen. Ah. Bien deliciosos amigos. Hagan de su chilaquiles. De vez en cuando. De vez en cuando. A mi niño ya les hice su almuerzo. Su pebito revuelto con tocino. Pero mi Jonathan. Casi no le cae el huevo al pobre. Nomás comen por tocino. La verdad los blanquillos es que ya salen con mucho sabor a huevo verdad. No se que pasa. Ayer fuimos a un rancho. Después de ir a las carabajas fuimos a buscar un rancho que venden huevos orgánicos. frescos pero no. El señor vende demasiado. No tenía nada. Es de gallina negra. Gallinas negras. Quien sabe si. Como ustedes. Ayer ustedes han probado los blanquillos de la gallina negra. No lo recomiendan o no. Ahí pongan los comentarios amigos. Si son buenos o no. Porque la señora vende blanquillos de gallina negra. Dice que más adelante va a tener más porque. Tiene todavía 50 pollitos. Para criar. O sea que va a tener muchísimos huevos todavía. Y son puras gallinas negritas. Son más negras que bulicas. Porque se miren que iban a ser pintitas pero les ganó el color de negro. Está dulce pero le vamos a ver que haya un color de negro. Perdón. Voy a poner chilito por otro lado. ¡Ahí está bastante. Yo no necesito echarle el agua porque. Está dulce. Está muy dulce. Y nomás le eché dos chilitos a Valero Y hoy voy a estar local amigos Hoy me da gusto porque voy a estar local Durmiendo en casa Aunque sea de día Pero voy a estar durmiendo de día Ya saben Los trabajos Gracias a Dios Pero voy a estar aquí Dormiendo en casa Sé que estoy en casa Porque sabe que está al lado de su mujer Me la llevo a dormir Me la llevo a dormir conmigo Después de que deje Y los chiquillos de la escuela La consiento mi vieja Dormiendo conmigo en el día Están bien picosos Yo pensé que iban a quedar picosos Porque con dos no quedan Me había echado uno Pero no me cayó Pero no me cayó está bien bravo al otro para mi amigo Pedro y Hilaria sus nietecitos Alex Cortés, Ángela su linda niña, saluditos saludos a Laya también Teresita y a la más chiquita de Teresita me olvidó el nombre como se llama el nombre de la niña de Teres la más chiquita me olvidó la grande es a Laya ajá, pero se me olvidan de la chiquita saluditos a las dos lindas niñas también saludos a mi amigo José Córdoba porque ya no le he mirado por ahí en el Walmart espero que estés bien a lo mejor ya regresó Arizona un nuevo suscriptor que tenemos por acá de Arizona saludos a San Luis de Arizona al amigo Guadalupe Rincón a señora Yolanda Amarías saludos saludos para todos saludos para todas esas personas que que nos ven que a veces no comentan y pues no les de pena amigos saludarnos no les de pena si nos ven también en la tienda a veces les da pena y pues quiero mandarles saludos a todas las personitas que me han visto en la tienda y me han saludado y pues yo pienso que son seguidores de nosotros verdad porque hace unos días miramos también una señora que una señora que iba caminando con su hija y me saludó muy buena persona pienso que si es alguna seguidora o algo pues gracias gracias por el saludo y y y no crean pues a mi también me da pena preguntar verdad pero saludos aquí para todos los de que nos miran y pues gracias gracias y gracias por saludarnos y si gustan hablarnos darnos un nombre pues está muy bien para mandarles saludos pero como quiera gracias gracias por saludarnos y sé que a lo mejor son suscriptores porque pues no los conozco que no les de pena amigos que no les de pena yo también así soy no crean pero ahí se nos quita pero gracias gracias por los saludos y pues los invitamos a que los sigan mirando si no estás suscritos que se suscriban a nuestro canal de Marta García y pues ahí estaremos subiendo de poquito a poquito videos sigan comentando amigos para mirar sus comentarios yo no los puedo hacer ponerles ahí porque yo no les pongo su dedito para arriba cada comentario de agradecimiento hola mi niño es el que en cara de poner los corazones y los comentarios así es ¿me echaste rica? ajá está bien caliente y con los chiles como que voy a tomar agua jajaja saludos para mis padres hasta mi chocán mi hermana hay que les pase el recado a mi hermana saludito a mi hermana López a todas a todas a todas todas quedan a cinco mujeres allá en México gracias a Dios gracias a Dios esperamos que se encuentren bien con mis cuñadas suegra y suegra que estén bien ay disculpen al hijo porque a veces no pueden hablar trabaja mucho duerme mucho duerme mucho duerme de día y trabaja de noche vamos a estar mi amigo me esperen en su en otro video saludos para sus chilaquiles con sus huevitos estrellados y su cafecito de olla bendiciones para todos y saludos y pues pasamos aquí a enseñarles pues lo que vamos a lo que estamos comiendo verdad el día de hoy sábado ya medio día ya nos levantamos temprano bueno yo me levanté a las ocho yo también a las ocho y yo también me puse a hacer desayuno a mis hijos un huevito verdad porque casi siempre un desayuno es un huevito un panqué un sausage lo sé pancake pero mi masa ya no sirvia bueno si sirve pero me la dejaron en el garaje ya no me la metieron para acá y no me la taparon bien y pues se hizo como una telaraña blanca y ya no la quise usar y pues se quedaron sin pancakes mis niños y ahí una también estaba ah pancake ya mañana si Dios quiere así es amigos muchas gracias por ver acompañarnos este rato aquí nuestra hora de almuerzo y esperemos disfruten su sábado que tenga monito sábado monito fin de semana haganse su carnita sus carnitas háganse su mueble háganse su lo que ustedes quieran hacerse amigos nomás disfruten con su familia este día y todo lo que tuviera tenernos dos días de descanso te llamaba amigo así es bendiciones que pasen una bonita tarde para todos bye no se les olvide de dejar su like suscríbanse y prenden la campanita y se pueden compartan algo sencillito verdad de lo del almuerzo pero porque aquí agradecidos con Dios siempre primeramente con Dios y con todos ustedes amigos bonita veamos los bonitos comentarios gracias